¿Qué es lo de Venezuela? La, perdón, 89 en Venezuela fue cada caso y el 92 fue el golpe de estado y del intento de golpe de estado el 4 de febrero de Chávez y otra cosa es esta situación colombiana que ni tiene el factor de la crisis del régimen ni tiene el factor de la descomposición de la fuerza armada. Lo primero que pregunté a mi amigo colombiano es ¿hay factores internos de la fuerza armada que puedan hacer estallar esta situación? No, me dice. La fuerza armada en general, la oficialidad está unida en torno al gobierno y moviéndose con pie de plomo. Porque es que el izquierdismo fue matado en Colombia en las fuerzas armadas institucionales. En Venezuela no. Las fuerzas armadas institucionales estaban llenas de traidor suelo y de cobardes y de cómplices de Chávez. Y el propio golpe del 92 estaba apadrinado por el entorno militar del propio Carlos Andrés Pérez. De manera que el morgo de la división y la descomposición interna que lleva a que las fuerzas armadas sean chavistas 15 años más tarde y que permitan a Chávez hegemonizar y podrir lo que quedaba en la fuerza armada sana. Bueno, ese es un proceso venezolano que tiene su inicio en una descomposición de aquellas mismas fuerzas armadas. Eso en Colombia no hay porque al parecer la lucha antiguerrillera generó hasta hace poco una oficialidad que resiste las presiones del izquierdismo. Pero tiene otro problema en la fuerza armada. Es la borrachera democratista. El culto a la ley. Sí, es el mejor de los cultos si tú quieres. Y la democracia. Muy bien. Felicitaciones por ser tan partidarios de la democracia y el fundamentalismo democrático. Pero mis amigos, con esa teoría, ustedes los van a perrear un día de esto y le van a quitar medio país porque no es verdad que la fuerza izquierdista jueguen con los mismos factores de respeto a la ley y a la Constitución. Eso es pan comido para la izquierda y los van a corretear un día de esto al punto que van a tener que fracturarse internamente. Aquí nosotros no andamos dando pasos tácticos de conveniencia para nadie. Analizamos el telón de fondo. Yo lamento que la Fuerza Armada Colombiana esté como en retroceso frente a este fenómeno subversivo urbano y de la mano de Petros para asaltar electoralmente el poder. Es decir, Colombia va al 98 nuestro, donde un Petros ocupando el lugar de lo que fue Chávez con una relativa neutralidad o buena conducta de la Fuerza Armada deja posesionar al Estado colombiano por parte de esa fuerza izquierdista. Y ahí sí es verdad que empieza el pandemonio de la economía socialista estatista que llevaría a Colombia a la hecatombe. Ojalá Colombia tenga las reservas acumuladas políticas, me refiero, para impedir el triunfo del izquierdismo de Petro y de la guerrilla. Hasta ahora habían ganado. Pero y si empezó ya la recuperación histórica de la FARC y de la recuperación histórica amparada por el Estado delincuente comunista venezolano, que le ayuda a esa FARC a destrozar la estabilidad política de Colombia y a su gobierno legítimo de Duque. Eso es un grande interrogante. Entonces no hay similitud, no hay cómo se llama. Puede haber coincidencia de un escenario en abstracto, pero lo concreto hoy es que Colombia va a ser desecha por la fuerza que ya nos deshicieron a nosotros y nos metieron en una en un túnel histórico del que no podemos salir, sino mediante una fortísima reacción político militar de aplastamiento de esa guerrilla ultraizquierdista instalada en el poder de Estado en Venezuela. Porque ese es el problema que Venezuela está perdida como Estado. Colombia no todavía y pueden todavía reaccionar positivamente.